aleluya alguien diga gloria a dios y ahora alguien de la gloria a dios hay una diferencia grande entre decir gloria a dios y dar la gloria a dios amén en el evangelio según mateo si usted me acompaña el evangelio según mateo el capítulo 24 mateo capítulo 24 versículo 4 respondiendo jesús les dijo mirad que nadie os engañe vendrán muchos en mi nombre diciendo yo yo soy el cristo y a muchos engañarán voy a leer hasta ahí solamente puede tomar su lugar en el nombre del señor jesús amén mirad que nadie os engañe es lo que dice la palabra del señor muchos vendrán en mi nombre el señor ya lo dijo y estarán diciendo los que vienen en su nombre verdad yo soy el cristo y a muchos se engañarán no le creáis está escrito en la palabra del señor no les creáis con la ayuda del señor jesucristo hay algo interesante hermano y es que la biblia no necesita ayuda la biblia por sí sola describe quién es jehová y quién es jesús no es un par de versículos que muestran quién es jesucristo y quién realmente es el señor jehová pero toda la escritura hermano inspirada por dios nos habla de quién realmente es el dios al cual nosotros tenemos que servir una de las cosas que me impresiona mi hermano que la teología no puede definir quién es dios la religión de este tiempo no puede decirnos quién es jesucristo los grandes teólogos maestros y aún pastores evangelistas amén no pueden definir quién es el señor a no ser a través de la palabra de dios amén solamente la palabra de dios puede definirnos quién realmente es el señor jesús dice la palabra del señor en el libro de génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creo dios los cielos y la tierra génesis 1 1 y la palabra clara es quién es el creador amén si el creador es dios según génesis 1 1 que es lo que hacemos con juan capítulo 1 versículo 3 cuando la palabra del señor dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho cuantos creadores realmente hay según la palabra del señor es jehová el creador o es jesucristo el creador o es que realmente jesucristo es jehová mismo manifestado en carne alguien de la gloria a dios la biblia nos habla en forma clara hermanos amén dios es claro en su palabra no nos habla con vuelta y vuelta a ver qué entiendes y a ver qué dices pero hay uno en la biblia que dice que es el primero y hay uno que es el último uno que es el primero y uno que es el postrero aleluya en el antiguo testamento isaías capítulo 44 versículo 6 así dice jehová rey de israel y su redentor jehová de los ejércitos yo soy el primero dice el señor y yo soy el postrero y fuera de mí no hay dios yo le creo a jehová cuando él dice yo soy el primero y yo soy el postrero fuera de mí no hay dios y así dice el libro de apocalipsis el capítulo 22 versículo 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno dice la palabra según su obra y ahí hablando de jesucristo dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último si algo tiene que quedar fuerte en la iglesia del nombre de jesucristo es saber reconocer realmente la identidad del padre la identidad del hijo quien quien es jehová quien es jesús hay dos creadores no señor hay dos primeros y dos postreros no señor hay dos primeros y dos últimos no señor se equivocó la biblia cuando jehová dijo que él es el primero en isaías 44 6 o se equivocó el libro de apocalipsis 22 cuando dice que jesucristo es el primero y el último el alfa y la omega el principio y el fin si jesucristo no es el primero y el último amén entonces todo el nuevo testamento está equivocado y si jehová no es el primero y el último todo el antiguo testamento está equivocado y si jehová y jesús no habla de la misma identidad entonces toda la biblia está equivocada porque en el antiguo testamento y en el nuevo testamento se muestra exactamente lo mismo hay un solo dios amén es jehová en el antiguo testamento es jesucristo en el nuevo testamento no tenemos dos primeros no tenemos dos postreros yo doy gracias a dios porque dios es sincero y nos dice claramente lo que lo que él quiere decirnos ahora vamos a ser honestos si la religión dice que pues son tres algunos dicen que son dos la biblia dice que es uno a quien le obedecemos a la teología la teología es buena es una enseñanza pero hay muchas teologías de diferentes tipos de enseñanza las religiones uno busca que cuál es la más antigua a esa le vamos a hacer caso bueno no sé caso vamos a terminar quien sabe budistas dice allá los budistas empezaron no sé qué año el día de pentecostés ocurrió tal año no mi hermano la biblia comienza en el libro de génesis capítulo 1 termina en apocalipsis capítulo 22 y en todos estos 66 libros no hay errores no hay error teológico no hay error histórico no hay error geográfico no hay error de interpretación la biblia es una sola amén y la biblia nos dice exactamente amén que es lo que nosotros tenemos que hacer y a quien tenemos nosotros que adorar en el libro de isaías capítulo 45 el versículo 23 dice la palabra el señor jehová dijo por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra dice jehová y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua esa es palabra de jehová dice jehová dice hermano donde más claro hice juramento dice el señor de mi boca salió palabra dice jehová que a mí se doblará toda rodilla dice el señor entonces hermano toda rodilla hay que doblarla ante jehová escrito está ahora bien el libro de filipenses el capítulo 2 y lea bueno puede leerlo del verso 5 adelante pero el verso 10 específicamente dice para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra y debajo de la tierra entonces tenemos que preguntarnos le doblo la rodilla una al padre y la otra rodilla al hijo y si son tres que rodilla le doblo al espíritu santo amén no necesitamos una rodilla para el padre y una rodilla para el hijo porque jesucristo es el mismo dios manifestado en carne él es jehová que vino a este mundo jesús es su nombre cuando usted dobla su rodilla en el nombre de jesús usted está doblando su rodilla delante de jehová dios cuando usted dobla su rodilla delante de jehová dios usted está doblando su rodilla delante de jesucristo porque entre ellos no hay pelea no hay conflicto no está uno enojado con el otro mira papá que te gané seguidores tengo más que tú yo levanté una iglesia tú no levantaste nada no tienen ese problema sabe por qué a mí porque jesucristo mismo lo dijo yo y el padre uno somos no estamos en pelea el señor nuestro dios el señor uno es pregunte a las religiones allá afuera cuál es el nombre de dios y lo primero que hacen decir no sé papá jehová dios no tiene nombre y hay que conocer el nombre porque si está escrito en el libro de joel capítulo 2 versículo 32 dice la palabra y todo aquel que invocare el nombre de jehová será salvo punto por el lado que lo vea y hay muchos textos de cada uno de estos que estoy tomando pero por el lado que lo vea todo aquel que invocar el nombre de jehová ese será salvo entonces qué nombre tenemos que invocar el nombre de jehová para ser salvo y ahora bien hecho de los apóstoles capítulo 4 verso 12 y dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos romanos capítulo 10 versículo 9 romanos 10 9 dice la palabra del señor que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo ahí está escrita la palabra quien es el que me salva jehová o jesús o hay dos salvadores o hay tres salvadores o hay un salvador si hay dos salvadores hay un tremendo conflicto porque uno dice solo yo salvo y el otro dice solo yo salvo entonces no puede ser que cada uno diga yo yo solo yo y el otro esté también en lo mismo no o es el mismo o hay un error en ambos una cosa es cierta mi hermano no hay error en esto amén el que dijo en el antiguo testamento es el que dice en el nuevo testamento aleluya jehová del antiguo testamento es jesús en el nuevo testamento y fuera de él no hay otro cada vez que doblamos la rodilla amén usted ahora es señor en el nombre de jesús y el padre se goza el hijo se goza y el espíritu santo se goza sabe por qué no son tres gozosos es uno solo hermano que se ha manifestado en tres diferentes maneras y hay gozo en la casa del señor al conocer la verdad amén yo no tengo ese problema a quien tengo que orar a quien tengo que doblar mi rodilla no tengo esa dificultad porque el señor me ha mostrado claramente amén y el señor es uno solo amén jehová del antiguo testamento es jesús del nuevo testamento un día el señor va a venir con todos sus santos los ángeles y con todos los santos que somos los nosotros y dice el libro de zacarías el capítulo 14 y anótelo el versículo 5 dice la palabra del señor y vendrá jehová mi dios y con él todos los santos más claro y vendrá jehová mi dios y con él todos los santos primeras de tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro padre en la venida de nuestro señor jesucristo con todos sus santos alguien de la gloria a dios wow jehová vendrá con todos sus santos y jesús vendrá con todos sus santos y dice la biblia no dice la biblia y aquí todo ojo los verán dice todo ojo lo verá porque no vienen dos y muchos menos tres uno es hoy uno solo es el que viene aleluya él es el señor y vendrá con todos sus santos se cumple la palabra del señor en zacarías 14 5 y se cumple la palabra del señor en primera tesalonicenses 3 13 el mismo que viene es el mismo jehová el mismo señor jesucristo fuera de él no hay otro alguien de la gloria a dios amén la iglesia se pone sólida cuando su doctrina es sólida usted tiene que estar en esto fuerte porque ese es el fuerte de la iglesia la doctrina quien es dios a que dios le alabo yo muchos me han dicho a mí no hermano eso son cosas detalles vamos a hablar del amor bueno si el amor de dios es está vigente pero la doctrina no se puede cambiar amén el señor es todavía lo que era antes y será después él no cambia él es inmutable aleluya vamos a hacer una pregunta quien preparó camino juan el bautista porque según el libro de isaías capítulo 40 dice la palabra del señor versículo 3 vos que clama en el desierto preparad camino a jehová otra vez preparad camino a jehová preparad camino a quien a jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro dios preparad camino a jehová cuando viene juan el bautista mateo capítulo 3 y empieza a anunciar que el señor jesucristo viene detrás de él dice no soy digno de desatarle la correa de su calzado dice pero este es aquel de quien habló el profeta isaías cuando dijo vos del que clama en el desierto preparad el camino del señor oh hay poder en el nombre del señor aleluya el mismo jehová entró en ese lugar y cuando lo vieron hermanos míos miraron al cordero de dios jesucristo aleluya entrando en ese lugar y mi juan el bautista el profeta lo dijo este es el que dijo el profeta isaías capítulo 40 de isaías este es isaías lo dijo claro preparad camino a jehová y juan dice este es es jehová oh hay poder en el nombre del señor asunto de interpretación dice a ver cómo lo interpreto a ver cómo lo entiendo a ver cómo lo entiendes tú a ver cómo lo entiendes tú pregúntele a su niño pequeño cómo lo entiendes tu hijo y el niño va a decir no pues es el mismo que ahí está prepara camino a jehová y el otro dice este es pues ese es y se acabó donde entra la teología donde entra la interpretación donde entra la religión hermano todo eso queda afuera lo que está escrito eso es lo que vale lo que dice la palabra eso es lo que cuenta eso es lo que importa aleluya todo lo que importa es lo que está escrito en la palabra de dios wow salmos capítulo 23 jehová es mi pastor nada me faltará quién es el pastor grítalo conmigo jehová es mi pastor nada me faltará pero en el capítulo 10 del libro de juan viene alguien que dice yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas aleluya el señor jesucristo está diciendo yo soy el buen pastor jesucristo no es mejor pastor que el padre jesucristo es el padre en manifestación humana es el mismo pastor amén el salmo 23 y juan capítulo 10 está hablando del mismo pastor jesús es un hombre hay palabra de dios la palabra de dios no falla la palabra de dios no se equivoca la palabra de dios no confunde la palabra de dios es única la palabra del señor es real la palabra de dios es verdadera la palabra de dios tiene revelación todo es por la palabra de dios no creemos lo que creemos porque estamos ni locos ni fanáticos lo creemos porque jesucristo de su boca lo dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas amén isaías capítulo 43 verso 11 quien es el salvador porque jehová dijo yo yo jehová y fuera de mí no hay quien salve casi se acabó cuando jehová dice fuera de mí no te salvan nadie ni lo busques hermano porque cuando dios dice una cosa hermano mío la religión la teología la costumbre amén y la gente no puede cambiar o revocar lo que dios dijo si dios dijo que no hay otro es que no hay otro y yo lo creo hechos capítulo 4 verso 12 viene y dice la palabra este jesús el verso 11 este jesús y el verso 12 dice en ningún otro hay salvación se acerca jehová dice sólo yo salvo y viene jesucristo dice sólo en él hay salvación quien es el que salva quien es el que dice la verdad quien es el que está confundido mi hermano no hay confusión en esto no hay error en esto no hay duda en esto cuando jehová dijo nadie salva sino yo está diciendo la verdad porque jehová vino a este mundo para salvar y ese es jesucristo por eso dice en ningún otro hay salvación no hay otro salvador jesucristo es el salvador jesucristo es jehová del antiguo testamento wow es que alguien tiene que dar la gloria yo tengo muchos amigos que me escriben y me dicen de todo yo le digo una cosa a mis amigos que están siempre tratando de buscar algún error amén busquen mis errores por todo lado y los voy a encontrar pero en esta doctrina búsquelo por todo lado y la palabra del señor se mantiene firme aleluya lo que está escrito escrito está no predicamos doctrina de hombres ni de sabiduría humana aleluya predicamos palabra de dios tal cual está escrito y agradezco a todos mis amén comentaristas que me escriben amén diciendo de todo un poco no me molesta me anima aleluya como que me despierta más celo aleluya porque fuera bueno que me escriban diciendo mire mire este estudio mire esta otra palabra mire lo que dice la biblia eso me gustaría pero si solamente tira piedra sin sustancia hermano me da más fuerza aleluya para seguir predicando la palabra del señor la palabra es la palabra aleluya la palabra de dios es la palabra de dios hay un canto que cantamos todos nosotros quién es el rey quién es el rey aleluya y eso hay que preguntarle a la gente allá afuera quién es el rey porque los súbditos que no conocen al rey están perdidos no sabe qué bandera sacar en serio pero cuál es el rey tu reino qué reino pertenece no sé agarra la bandera que pueda pues de aquí seré nosotros no dice el salmo capítulo 24 y me encanta el salmo capítulo 24 verso 7 alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria jehová el fuerte y valiente jehová el poderoso en batalla él es el rey de gloria aleluya apocalipsis capítulo 19 verso 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre su nombre de la nombre es el verbo de dios los ejércitos celestiales vestidos del lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y el piso el lagar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria y aparece el señor jesucristo aleluya y dice la escritura donde más claro que esto en su vestidura y en su muslo tiene el nombre escrito para que todo el mundo vea para que todo el mundo reconozca para que todo el mundo sepa él es el rey de los reyes y él es el señor de los señores a su nombre la gloria muéstrame por la palabra lo contrario búsqueme un texto que diga algo diferente búsqueme un texto que diga es que nosotros somos la santísima trinidad el padre es rey el hijo es rey y el espíritu santo es rey díganme la palabra es que somos tres los salvadores es que somos tres señores es que somos tres dioses o es que somos tres personas no hay nada de eso la palabra no se ha confundido hermano mío deuteronomio capítulo 6 versículo 4 todavía está escrito en la biblia oye israel jehová nuestro dios jehová uno es grítalo conmigo jehová nuestro dios jehová uno es está tan vigente como en el principio oye israel jehová nuestro dios jehová uno 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 no dijo uno son ni tres están dijo uno es jehová nuestro dios jehová uno es y si dios dice que es uno pues hermano mío no importa que usted le guste o no le guste si le agrade o no le agrade si le parece o no le parece si le enseñaron así o le enseñaron diferente todavía la palabra tiene verdad cuando dice uno es póngase de pie primera de juan capítulo 5 versículo 20 pero sabemos pero sabemos dígalo conmigo sabemos dígalo más fuerte sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna alguien alguien de la gloria dios wow el que era uno en el principio es uno en este día y será uno mañana dios multiplica sus bendiciones pero no multiplica su identidad oye israel oye estados unidos oye sudamérica oye centroamérica oye méxico oye europa oye en asia oye todos los continentes todavía el señor nuestro dios todavía uno es escuchen todos los religiosos escuchen todos los pastores todos los creyentes todos los que tienen una biblia todos los que asisten a una iglesia todos los que creen en dios reconozcanlo en todos sus caminos que jehová es dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro fuera de él es tiempo de poner toda la religiosidad a un lado es tiempo de sacar la biblia y leerla de nuevo tal cual está escrita oye israel el señor nuestro dios el señor uno es wow aleluya hay poder en el nombre todos para todos los amigos religiosos que han colocado a jesucristo en un escalón inferior al cual le pertenece a todos aquellos que han dicho que jesucristo es segundo en lugar de ser primero amén lean bien primera de juan 5 20 porque el hijo jesucristo dice la biblia no lo digo yo amén no es que la iglesia pentecostal se inventó esto es que así está escrito en la biblia el hijo de dios amén es el verdadero dios no se no se entendió tal vez el hijo jesucristo es el verdadero dios y la vida eterna no es una parte de dios no es un escalón inferior a dios no es una familia con dios él es dios y él es la vida eterna y fuera de él no hay dios y fuera de él no hay vida eterna jesús es su nombre ahora si salgo con la cabeza señor gracias por mostrarte a nosotros por darnos la revelación no venimos a tirarle piedra a nadie venimos a mostrarle a la gente la roca para que se paren en esa roca que es jesucristo aleluya para algunos roca de tropezadero para otros roca estable que hace permanecer amén y amigo que esté escuchando esto amén déjese de patear a la roca porque se va a lastimar súbase a la roca que esa es la roca que lo va a sostener jesús es su nombre aleluya vamos a venir al altar un momento vamos a darle a dios la gloria la honra y la alabanza que él se merece venga con gozo venga con alegría venga con fuerza aleluya venga con autoridad de dios venga con revelación aleluya el señor nuestro dios el señor uno es jesús es su nombre no son las únicas pruebas la prueba está compuesta en 66 libros de la biblia dios aleluya dios es uno y uno su nombre dios mío te doy gracias por la revelación de tu palabra por la revelación de tu nombre por la revelación de la identidad aleluya te damos gracias dios mío por lo que tú eres por lo que has hecho en nosotros dios mío gracias por abrir nuestros ojos a la verdad gracias por guiarnos nuestros pies en el camino correcto señor a ti la gloria a ti la honra y a ti